¡Explosión! ¡Arreta a cuartos! ¡Dos ocho! ¡Heridos por ahí! Me ha disparado dos civiles. Me han disparado dos civiles. ¡Dos, dos! ¡Recibe! Me he tenido que abatir a dos civiles. ¡Estoy herido! Voy para allá. ¡Rosco, cobre! ¡Tengo otro delante! ¡Rosco, cobre! Bienvenidos al canal de Guerra Virtual. Bienvenidos al canal de Rosperote. En esta ocasión nos aporto una misión cooperativa. Una misión cooperativa que escogimos después de ser pocos en ese día, debido a que teníamos planeado jugar una TVT. Pero como todavía estamos en el periodo vacacional, pues no éramos demasiados como para que saliese con cierta dignidad esa misión. Entonces escogimos una misión del workshop. Una misión que, evidentemente, ya que dispongo, os dejaré el enlace por si alguno de vosotros quiere probarla. Es una misión creada por un tal Force Top, ¿vale? Y en concreto se llama Operación NET. Os comento un poco el briefing de la misión por encima. En esta misión yo soy el mando global de todas las unidades. Y divido a mis unidades en tres grupos. Uno, la parte de zapadores, puesto que tenemos muchas zonas de minas. Irán en cabeza. La parte de sombra, que van en retraguardia, otra unidad. Y por último, la parte de camello, que son los porteadores del camión de agua. En concreto, ¿de qué trata esta misión? Pues el planteamiento es muy sencillo. Tenemos el mapa de Malden y lo único que tenemos que hacer es abastecer a diferentes puntos, diferentes poblaciones, teniendo cuidado de las guerrillas y los insurgentes rebeldes que hay por la zona, de agua. Así como os lo digo, nuestra misión es abastecimiento, un convoy humanitario, para aportar agua a la población rural, a la población más desfavorecida. Tenemos esta ruta, que podéis estar viendo por aquí. Nosotros salimos de la zona del aeropuerto, muy próximo al aeropuerto, nuestra base, y tendremos que ir tomando el camino para abastecer todos los puntos que nos encontramos en el camino y que, como podéis ver, son unos cuantos y, de hecho, es lo que ha hecho que la misión sea más larga de lo habitual. Inicialmente la misión es sencilla, lo que pasa es que los puntos donde nos han avisado de posible riesgo de minas hace que sea lento y lo único que en realidad os he recortado son algunos de los tránsitos, para que la misión sea más amena de ver, porque es momentos que nos paramos, desactivamos minas, continuamos por la carretera y os he cortado esos momentos de viaje de punto a punto. Para finalizar, comentaros algunos detalles sobre los datos. En esta misión somos 15 jugadores únicamente. La misión original dura 3 horas y 15 minutos, yo os he quitado más de una hora, y, sobre todo, tener en cuenta que la dificultad de la misión, uno de los detalles, radica en distinguir quiénes son los amigos y los enemigos, puesto que algunos de los civiles están armados, y nos es difícil saber si están de nuestra parte o de parte del enemigo. Espero que os guste la misión, nada más, un saludo y hasta la próxima. Vale, entonces, nuestra misión es muy sencilla. Estamos, nuestra base central en la población de Malden, se localiza en el aeropuerto, es nuestra base de operaciones, y desde aquí intentamos mantener la paz durante todos estos años de conflicto civil y donde hay una serie de guerrillas, y, sobre todo, tenemos a la población que somos los encargados de defenderla y velar por sus intereses. La población lo está pasando muy mal, ¿vale? Tienen hambre y tienen sed. Y, además, como toda esta guerra durante todos estos años ha devastado todo lo que son las infraestructuras, y, además, nos encontramos con un periodo de sequía, pues nosotros nos han encargado una serie de convoys, que tenemos que hacerlo, pues, prácticamente cada tres días, pues, hacer un recorrido por diferentes pueblos. De hecho, hay diferentes rutas y nuestra ruta está bien designada. Nuestra ruta, vamos a marcar, en principio, vamos a seguir la ruta que veis establecida. Tengo una duda, solo tengo una duda desde la primera población, para qué voy a ir por la zona de riesgo de minas, si puedo ir por la otra carretera, que es principal. Iremos a los puntos de manera ordenada, de norte a sur, ¿vale? El cuarto va a ser el punto más conflictivo, porque tenemos que tomar un camino hacia la ciudad de Arudi, y luego volver hacia atrás. O sea, tendremos que luego volver para irnos a la ciudad de Lepesage, ¿vale? Y luego, pues, ya nos iremos directamente al sur. La costa es una zona muy pobrada y la costa es una zona muy controlada. Entonces, una vez tengamos el último punto, volveremos a base y volveremos por Letrinité, ¿vale? Por la zona de la costa del este, que es la zona más pobrada y la zona más controlada por las fuerzas. Vale, pues, tener sobre todo en cuenta que los disturbios son habituales. La gente aquí está armada porque se ha padecido una guerra civil durante muchos años. Y hay algunos revolucionarios que se han echado al monte y de vez en cuando vienen a tocar las narices. Nosotros tenemos que ir con mucho cuidado, ¿vale? No es una cosa que desconozcamos, pero nuestra prioridad es abastecer a la población para ganarnos su confianza. Porque si no lo hacemos, entonces tenemos a todo el mundo en pie de guerra. Vale, mantenemos... Vale, cambiar las comunicaciones a las radios que tenéis designadas, chicos. Buah, llevo una mierda radio. Y escoges tu rueda, el que te han dado. Es que así me caben las herramientas. Pues ahora has cogido una michela grande, ¿no? Pero tú eras tú el líder de misión, ¿verdad? ¿El líder de qué? La misión eras tú, ¿no? Eh, sí. Soy el oficial mando de... Tres camiones de tropas, un camión de agua y dos quads. Vale, ahora iremos. No te preocupes. No, se lo hago con lo del agua. Es una botón. Dos quads. Dos quads, tres de tropas y un camión de agua. Vale. Vamos a ir a un paseo. Aquí estoy. Lima, voy situando el camión de agua aquí en... ¿Qué me gusta? Sí, coloca... Como son los prioritarios, sí, colócalo... Y ya estoy de médico, ¿vale? Cuando... ¿Sí? Apártalo, apártalo de la carretera. ¿Cuántos...? Aquí en este hueco que estamos. Aquí lo voy a meter en... Sí, en este hueco. ¿Solo hay uno, entonces? Eh, sí. Hay tres camiones de transporte, un par de cuatro o tres y el camión de agua. Vale. Vamos, el camión existe, ¿no? Joder, tío. No tenemos ninguno artillado ni nada. Vale, tráete el camión de... Tráete el camión de agua. Venga. Cuando podéis, Rufo, canal 100, ¿vale? Y me lo decís. Y como no vamos a caber todos en el camión de agua, tendremos que coger un camión de transporte o algo. Eh, capitán. Dime. Nosotros cabemos todos en un camión, pero... ¿Es que está llena de agua o está llena? Si quiere desplegar puertas para estar más seguro, podemos llevarnos dos. Y la apuesta en... Camillo, radio check, al canal. No sé qué decirte. Yo voy a llevar yo uno de tropas. Coge tú solo uno, ¿vale? Vale, cogemos solo dos. Y yo voy a coger otro. Y los quads se lo llevan el equipo de zapadores, ¿vale? Así es. Radio check, a Camillo. Ah, reafirmativo. Eh, Bob. Sí. Estás por aquí, ¿no? Vale. Encárgate de llevarte los quads. Pero claro, sois cinco hombres. Un quad de avanzadilla con dos hombres, ¿vale? Y un camión. Es que no hay otra cosa, tío. Eh, comandante, yo estaba pensando en abortar la misión. Se supone que estábamos en sequía, ¿no? Por eso llevamos el agua. Sí, está lloviendo, que no vea. Porque no vea desde que me ha entrado, está cayendo aquí una... Ya, pero ya sabes que aquí no la recogen. No tienen buenos depósitos para recoger el agua. Ese es el problema. Y la nuestra es limpia y pura. Vale. Pues aquí a la espera, ¿de acuerdo? ¿Este es el sentido o es al revés, no? Eh, el sentido es por el norte. Nos vamos por el norte. Eh, es al revés, totalmente. Vale, ya puedes moverte, Suki. Coloca el vehículo en su posición. Dale la vuelta. Eh, Alcano, Rufo, al camión. Seguís al vosotros en todo momento. Seguís en principio al de depósito de agua. Cuando paremos, bajáis a cada uno de los lados y protegéis los francos de vuestro camión. ¿Vale? Entendido. Afirmativo, Suki. Eres Charly 3 y Alcano es Charly 4. Copia, Roger. Camillo de Zapadores, ¿me copia? No te lo copio, tío, por la radio. No, porque me ha cambiado la frecuencia. ¿Te lo ha cambiado? Hola, Camillo de Zapadores, ¿me copia? Sí, te copio. ¿Estáis listos ya vosotros? Zapadores listos. Vale, pues a la espera para el inicio de la marcha. Vamos a comprobar si tengo un GPS afirmativo. A ver si no nos perderemos. Muy bien. Embarquen y quédense a la espalda. En sombra, sombra. Todas las unidades de Zapadores y Camello están listos para iniciar la marcha. Espero... Ha quedado un minuto y estamos listos. Un minuto y estamos listos. Sombra listo, capitán. A toda la malla, a toda la malla. Luz verde para iniciar traslado y... Y operación de suministro de agua. Operación Water. Venga, adelante. Zapadores en marcha. Vale, deja que vayan ellos adelantados una buena distancia. No los pierdas, pero casi. Vale. No quiero arriesgar este vehículo con ningún tipo de explosivo. A todas las unidades, al tanto, con posibles indicaciones de alto para limpiar las zonas de posibles minas, ¿eh? Así que paciencia, desembarcaremos todas las unidades. En todos los altos, Alcano y Rufo, quedemos, desembarcáis o las alejáis tres o cuatro metros del vehículo y en principio, si damos un alto, vamos a parar en carretera porque llevamos camiones. No haremos espiga, quiere decir, pararéis en medio, ¿vale? En el lateral derecho de la carretera, por si alguien tiene que circular. Copy Charlie 4. A todas las unidades, debido a la situación del tipo de convoy que llevamos con camiones de carga, no haremos espiga. Repito, no haremos espiga. Haremos un alto en línea en el frontal derecho de la carretera, ¿vale? Alto en posición, pero sí se desplegarán las unidades. Camello, camello, dando distancia al equipo zapadores de aproximadamente 100 metros, cambio. Compeador de zapadores. Todas las unidades preparados para torcer hacia el sur, primera izquierda. Zapadores, viran de izquierda. Primera izquierda. Y durante la guerra había una base aquí a la derecha bastante importante y conocida. Pero después de los combates quedó abandonada y he hecho una mierda. Ahora ya no está en uso. Este ya ha sufrido bastante pasado. Están unos años ya aquí castigándonos. Bueno, las cosas han calvado mucho. Antes de la impensable, esto de llevar suministros de agua a la población, bueno, impensable. Bueno, señores, parece que por ahora vamos a tener un día tranquilo, irónico, que esté lloviendo. Pero aparte de eso, seguimos con nuestra misión sin problemas. Va a tope en esa carga, que no va mal. Mira, mira, se va para incluso. Copia de zapadores. En principio continuamos la marcha. Recibimos, recibimos disparos. Atentos, la primera unidad recibe fuego. Atentos, señores, la unidad de zapadores está recibiendo fuego, necesitan apoyo. Recibimos disparos, hemos parado. De hecho, yo puedo darme más datos, lado, dame algo. Sí, mantén. Amello mantiene, franco derecho, disparos, unidades, desembarquen, sombra, pasenos, sombra, avance, sombra, avance, o sea, dar apoyo a zapadores, no bajes hasta que no hayan pasado. Yo voy a bajar, pero tú no bajas hasta que hayan pasado. Copy. Alcano, Rufo, abajo y cubriendo la derecha, apagar los motores. Sombra se aproxima a su posición, ¿necesitan apoyo o han podido seguir con el tránsito? Negativo, estamos parados, estamos asistiendo a un herido y localizando la amenaza. Recibido, el equipo camello está retrasado, sin apoyo. Hay fuego a la izquierda, señores, asomaros a ver si veis algo. Voy. Me han dicho a la derecha, pero yo he oído los disparos a la izquierda. Estoy mirando con prismáticos a ver si veo algo. Zapadores verdes localizando la amenaza, no la vemos. Recibido, recibido. Yo lo he oído por el sector izquierda, sector izquierda. Pero no la tenemos localizada tampoco. ¿Oyes un vehículo o algo parecido? Sí. Lima, tenemos un audio de vehículo, pero están nuestros vehículos parados. Lo sé, lo sé, lo estoy huyendo y no sé lo que es. Y los disparos vienen como de la montaña, ¿no los habéis oído? Sí, es de donde lo hago yo. El pico, el pequeño pico que hay ahí, ¿no? Al frente. Sí, pero más alejado, puede ser detrás. Vale, camello, estamos a menos de 100 metros del puesto civil de Arrevestre Cimén. Recibido. Zapadores, aseguren la zona, entren y hagan el perímetro. Sombra, lo mismo, en la parte de retaguardia. Cuando esté limpio, iremos nosotros. Vale, están limpiando el punto de suministro y ahora iremos. Han abatido una amenaza que estaba abriendo fuego contra ellos. Embarcamos. Vamos a iniciar el avance dentro de nada. Unidad camello informa. Tenemos fuego en retaguardia. Abajo, fuego por retaguardia. Percepido, en vanguardia, fuego intento también. No tengo respuesta de zapador. No tengo claro si sois vosotros o es a nosotros. No he oído claro de dónde venía. Dentro, dentro de la casa. Habían tangos abatidos. Vale, al parecer hay tangos en las edificaciones. Los han abatido. Recibido. Aquí camello. Iniciamos avance. No tenemos todo el día y tenemos muchos puntos que dar. Y como se nos haga de noche sí que tendremos problemas. Venga, embarcamos y avanzamos hacia el punto. Tenemos que evitar que se haga de noche, chicos. Tenemos mucha ruta que recorrer. Luz verde para avance. Alcano, Rufo, embarcados. Vamos delante de nosotros, ¿no? Y hemos entregado el agua adelante. Aquí unidad de agua aproximándose unidad de agua aproximándose. Si ves una torre de agua, párate ahí al lado. ¿Dónde tiene que haber uno cercano? Sí, en teoría sí, pero no tengo claro. Mira, vamos a ver que nos encontramos. Si hay civiles con botellas. Vamos a entrar. Vale, capitán. Los contactos parece que eran guardias controlando el punto de reabastecimiento. Hay que tener cuidado. Igual han informado de que estamos en proceso de entregar agua. Recibido. Recibido. Vale, venga, adelante. Al punto donde están los bidones. A la izquierda. ¿Ese cuerpo en el suelo es uno de los nuestros? Negativo. Rebelde. Insurgente. Tango abatido. Recibido. Entiendo que ya está. Sí. Largo de... Quedan 100. Desembarcamos y mantenemos. A toda la malla. Preparados en unos pocos minutos. Acabaremos de dar suministros para iniciar el avance. Mantengan. Este es el insurgente que hemos cazado, ¿no? Y esta arma... Perfecto. Esta arma no me gustaría... Suki, métela en el camión. En el de atrás. Venga, circulen. Que no tenemos todo el día. Rapidito, señores. Recojan sus bidones. Llénenlos. Y venga. Fuego intenso. Fuego intenso en la posición. Proviene de 320. Viene de 320. El fuego viene de 320. No lo veo. 320. A toda la escuadra. 320. 300. 300. Cuidado, ¿eh? Que es muy intenso el fuego. No los veo. ¿Veis algo, chicos? No veo una puta mierda. Nada. Hay un muro ahí. Tienen que estar por la zona del muro. ¿Alguien herido? Suki. Eh, ok. Ready. Suki, eres el número uno, ¿vale? Alcano, eres el número dos. Yo el tres y Rufo el cuatro. Numeraros. Dos, copy. Número uno. Vale, tres, ok. A las cuatro. A las doce del vehículo. A las doce del vehículo. A las doce del vehículo. Estaba media colina. 321. No sé si viene por el mismo sector. Brilla. 340. Abatido. Vale, os informo. Localizo tres unidades abatidas. En la posición del humo. ¿Alguien ha lanzado el humo? Nosotros no hemos lanzado ese humo, ¿verdad? Sombra. Para cubrir a mis hombres. Un avance en retaguardia. Humo amarillo. Recibido. El humo es de la unidad sombra. El humo es de la unidad sombra. A todas las unidades. Hemos abastecido la población. No tenemos nada que hacer aquí. Orden de avance. Parece ser que la amenaza ha sido diezmada y en estos momentos no sabemos si están dirigiéndose más unidades. Nos vamos, embarcamos. Chicos, he dado una orden de avance puesto que el abastecimiento está servido y la primera amenaza está eliminada. Vamos a movernos porque no hacemos nada aquí. Nos embarcamos y nos vamos. Venga. Sombra, retome su posición de retaguardia. Capadores en marcha. Cuida que tienes un civil justo a la izquierda. Sí. Lo he visto. Y otro a la derecha. Ese tío que sí, he visto algo por ahí amarillo. No sé si bajarán a mirarlo. Tenemos civiles justo delante de nuestro camión. Un momento, que voy a bajar. Camello, tomamos la retaguardia del convoy. Sí, Sombra mantiene el retaguardia. Es que tenemos civiles. Pero se pegan al camión, tío. Espera, que bajo, para avisarte. Camello, zapadores, me copia. Tenemos unos civiles que han intentado cubrirse con el camión. No puede avanzar. Copio, un momento. Tira, que hay uno aquí que está en el suelo. Marcha atrás, intenta marcha atrás. Vale, tira hacia atrás. Dirígete a la carretera. Es que se me meten otra vez. Vete a la derecha, a la derecha. Cuida, espera. A la derecha, todo derecha, venga. Todo derecha, tira. Venga, tira, que tienes un maniobra. Vamos, avanza. Cuidado. Me cago en su padre, tío. Es que hay que ser idiotas. Avanza. Capitán, hay un avión civil sobrevolando nuestra posición. Recibido, recibido. Me ha tirado hasta el camión para atrás, la otra vez, sin que nada. Están buscando cobrar del seguro o algo. Sí, sí. Es increíble. Vale, mantén que embarco y nos vamos. Ah, ok. Para la malla, nos avanzamos, nos vamos. Adelante, procedan. Vale. Yo lo siento, he hecho lo que podía. Eh, nos vamos, chicos. Tenían algo, se quedaban ahí pegados. Sí, estaban cubriéndose por los tiros y buscan la cobertura del camión. Eh, pues sigo adelante, se supone que están ellos avanzados, ¿no? Sí, sí, están ahí arriba, ¿no? Nos ves arriba en la montaña. Ah, vale, vale. Ok, podemos darle caña que hay que subir la cuesta, ¿sabes? Exacto. Y eso que he bajado a tope, ¿eh? Que la cuesta de antes la he bajado a tope. Hostia, que no sube, tío. Somos muy... 6 kilómetros por hora, es que es a lo que va. Y espérate que esté el último escalón. 5, 4... Somos muy vulnerables. 5, 6, 7, ya, ya empezamos a subir. Uff, ha sido mortal, esta acuestación ha sido mortal por camión. Hay un vehículo con un caballero pidiendo como auxilio. A toda la malla, alto. Nos mantenemos, alto, chicos, alto. Unidad de zapadores, investiguen la zona. Unidad de sombra, desplieguense. Camello, bajamos y apagamos los vehículos. Tenemos una especie de accidente delante. Mantener la zona protegida. Envío dos hombres de camello a la edificación frente derecha. Está desprotegida. Alcano, Rufo, a la casa que tenemos a la una. A la casa que tenemos a la una. Avanzar y registrarla. Tener mucho cuidado. 2. Unidades camello, zapadores, se acercan a la edificación. Señores, nos informan que hay hombres armados en el pueblo que hay delante. Herido. Un tirador en la montaña. Un tirador en la montaña. Estoy herido. Cubriros. Estoy bastante herido, ¿eh? Me ha dado dos veces. En camino. Quieto, 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 quieto. Que no te vaya a dar a ti. Estoy detrás del camión. ¿Aguantas bien? Posible 159. A toda la malla. Me han herido. Creo que es en lo alto de la montaña. Cuidado que es un tiro muy certero. Tiene que ser un tirador. Y ha venido a por mí, ¿eh? Rufo, ¿qué es? Tirador en lo alto de la montaña. Buscarlo. Yo no alcanzo. Vengo con esta mira, a ver. Lo tengo, señores. Lo tengo. Está en rumbo. Está en 1-6-4. Justo donde las piedras eran las montañas. Las piedras de la montaña. 1-6-4. Exacto. Lo tengo. Ha sido abatido. Ha sido abatido. No sé si hay más. Hemos abatido al tirador. Al primer tirador. No sé si hay más. Hay que acercarse a la población dentro de poco. Y está en ese sector. O sea que mucho cuidado. Capitán, ¿puede confirmar que ha pasado con ese civil? ¿Nos ha dicho algo? Voy a preguntar. El civil nos ha dicho que había un tirador en la zona. ¿El civil está operativo? Negativo. Creo que ha caído. Vale, sí. Le ha pegado un pedazo de negro. Sí, bien, no estoy bien. Ok, pues bueno. Vale. Zapadores. A pueblo. Mando a Zapadores. Recibido. Están ahí. Sombra, mantengan el punto de Zapadores. Avance hasta donde está el civil y desde ahí tiene altura para proteger el sector. Alcano Rufo, mantener la zona protegida desde ahí arriba. Quiero sobre todo que cubráis el frente en dirección. Hay un vehículo, un jeep, que si quieres lo puedes controlar. Recibido. 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 Vale, recibido. Lo recogeréis cuando volvamos a salir de la población y dejaréis el cuarto. Copy. Dale, me he seguido a por ti. ¿Ha visto la radio? ¡Daros prisa, eh! ¡Daros prisa, señores! Que necesito entrar, dar los suministros y salir ¡Daros prisa, eh! ¡Daros prisa, señores! Que necesito entrar, dar los suministros y salir Avisadme cuando estéis dentro, irme informando Sí, ese me ha visto la radio y ha ido por mí Ha visto el galón, sí, sí, ha visto el galón del IBE y ha ido directo ¡Hay fuego, señores! En casa, en casa Viene por la derecha, en las casas, en las casas de atrás, Rufo, Alcano, con mucho cuidado En la Casa Amarilla es posible que haya tangos Se están moviendo unidades, disparad fuego a discreción, tenéis permiso Casa bajita, torlo con piedras Recibido Cuidado que no hay con el fuego cruzado La amenaza está eliminada, ¿confirmáis? He mandado a dos hombres a limpiar la casa al 100% Vale, van nombres del equipo sombra a la casa Hay un herido en la parte de vanguardia, no sé dónde está Puedes acercarte si quieres, Alcano Rufo, mantén en la posición para dar cobertura Despejada, casa despejada Hombres operativos Operativos, estamos preparados Nos ponemos en marcha Diríjase al punto de abastecimiento Pero quiero que lleves el camión ahora cuando te lo diga Lleva el camión hasta el jeep Voy a llevar el señor Zapadores está abriendo el fuego Vale, ha cubierto allí donde lo edifico, un poco a la derecha, ¿no? Zapadores está abriendo el fuego Sí, Suki, hasta el jeep Alcano, llevo vuestro camión a vuestra posición Copidos En marcha, número uno Zapadores, han atado ya en el recinto He visto a un hombre dentro del recinto, casa azul Lo meto a cubierto a la casetilla derecha No, déjalo, ahora sí tendremos que moverlo dentro de nada Quédate en el cruce porque nos tendremos que ir a la izquierda Dos, cuatro, edificio amarillo En el balcón tendréis mayor altura Y así me vigiláis la montaña Subid al edificio Venga Venga Camilo, Zapadores está siendo repelido Permiso para ayudar a Zapadores por flanco derecho Proceda Y rapidito Es una avioneta Es una avioneta que está encima de nosotros Una avioneta civil Yo creo que está informando Esa avioneta está informando Pero no podemos demostrar Una tipo Sedna, sí ¿Camello entrando en su flanco derecho? ¿Te pasaremos la zona del este vehículo? ¿Eh? ¿Compañero que van con el cual? Se lo van a quedar los de pa' Sí, ya está Ya está Hay que tener la llave, lo sabe, ¿no? Hay que saber entrar ¿Me entiende, no? Sí Ah, P, sí Vale Vale, vamos a acercarnos con el camión Venga Rufo Eh, Alcano Mantenéis aquí El camión que está detrás del del agua es el vuestro Pero no hace falta que bajéis Quiero una protección Tener cuidado Porque en cualquier momento pueden asaltarnos unidades Buscar la posición que queráis Pero mantenéis en el sector ¿Vale? No es que nos aquí entiendan Eh, izquierda Sí, por la zona Protegiendo Tener cuidado Quiero la carrera controlada Sí, a la izquierda Unidad de... Zapadores sombra Acercando el camión de suministros Únicamente el camión de suministro de agua Primera derecha Unidad de zapateres Vale, voy a romper un poco, ¿vale? Por lo de los desniveles Vale Porque me cueste menos subir Si no voy a tener que bajar para subir Capitán, recinto Un... Un civil en casa de madera Y otro civil en casa azul Asustados Recibido Entra, sigue, sigue Hasta la sedificación Tienes que seguir hasta el fondo Hasta que... Hasta que no encuentres los civiles que piden agua Están asustados a la misma Intenta maniobrar para que la salida luego sea más fácil Vale Y ten cuidado Intentemos no atropellar a nadie Despeje en el sector para la entrada del camión Entiendo que estará ahí dentro en el complejo derecha, ¿no? Entiendo que sí Intenta meterlo de culo, ¿vale? Sí, ten cuidado con los hombres que se mueven por aquí Se levanta por este espejo, que bien Espera, que voy a bajar yo por si tengo que darte indicaciones Ok Vale, vas bien Atrás Ese hombre que está en la puerta Salga de ahí El de la puerta, afuera Gira un poco más Más a la derecha Vale, pasas, pasas ¿Vale? Muy bien, estás dentro Venga Entiendo que es aquí, ¿no? Puede ser fuera, ¿dónde está el depósito? Vamos a ver dónde está el depósito No lo veo Lo veo a la derecha, veo una estructura A mi derecha del camión veo una estructura Ahí un andamio Vale, pues sal fuera y ponte al lado del depósito Vamos a ver si le acercamos al depósito Saliendo derecha, venga Todos atentos, ¿eh? Y vigilando Atrás, atrás, atrás Gira a izquierda Atrás, atrás Más a izquierda Mantén Mantén A todas las unidades Atentos Mientras llenamos los suministros de agua Bájate del vehículo Y ponte en posición de cobertura Por allí arriba, ¿qué tal, Alcano? Todo correcto Recibido Hay otro vehículo aquí también Y una motoreada Capitán, permiso para mover a sombra rumbo sur Sureste Ese sector del camión está actualmente sin cobrir Proceda Proceda Estáis muy... Eres tú, Suki, el que está en el camión Sí Estaba aquí con la manguera enchufándola Ok Cuidado, ¿eh? Que estamos muy expuestos Y esto lleva un rato Roger Abajo Sin problema Cubierto Rufo, Alcano ¿Veis algo desde ahí arriba? Por lo menos la montaña la veis, ¿no? Están subiendo algunos de los compañeros No sé por qué se van tan lejos Pero están subiendo un poco Afirma Veo una montaña Si no me da Contacto Contacto Ya ves unidades de las aliadas, ¿no? Negativo Unidades enemiga Acercándose Lo veo Tango 75 Armado, bajando Vistos, señores Vistos, vistos Fuego a discepción Viene otro detrás Abatido Otro más Abatidos los dos ¿Viene otro tercero? Afirma Viene un tercero Un cuarto Viene un cuarto Centralizado Sectores, señores No me vayan a sorprender por otro Viene otro Otro Marcando Como va lo del agua En cuatro minutos Sin novedades Desde el primer contacto Ok Bien visto, Alcano Muy bien visto Bastantes enemigos En 20 Enemigos en rumbo 0 2 0 0 2 0 Los tendréis vosotros Más en visual Están lejísimos Lima Esto parece que está relleno Listo Pero tenemos que limpiar Porque la salida va Por donde están Esas unidades Están muy lejos O sea que hay que limpiar Esos enemigos Están limpiándolos bien Parece despejado Salimos, señores Salimos Vuelvan a sus vehículos Retrocedemos Primero quiero que salga La unidad de De zapadores Venga Copiado Voy a embarcar Embarca, Suki Camillo de zapadores ¿Nos podemos llevar Esta picaf que hay aquí? Segundo dentro Este vehículo Es de la población civil Puede requisar el jeep Que no tiene dueño Deje un cheque De vale De aval Salimos, señores ¿Los llevará usted Camello O vamos al torno? Andando No tengo ningún vehículo Para llevarles Yo voy con un camión Cisterna No tiene capacidad De carga Alcano Y Rufo Aproximación al camión Zapadores Pueden ir abriendo camino Tenemos una zona De peligro De zona de minas Quiero que la limpie Vayan adelantándose Sombra Infórmeme cuando esté listo Rufo Alcano Cuando estéis al lado del vehículo Me informáis Estamos al lado de tu camión Ok Poneros al lado del vuestro Y esperar No embarca todavía Están disparando Al equipo de zapadero Están disparándoles Desde la izquierda Avanza unos metros A medio camino Avanzamos Al camino Véhículo artillado Rumbo 150 Ya marcamos Es un vehículo artillado ¿Tenéis un lanzador? Vamos a dejar el vehículo Arquillero abatido Seguimos 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 Han abatido al artillero Debe ser una pick-up Van despacio Van despacio Porque están mirando la zona No teníamos visual Y no sabíamos que Que camino está despejado De minas Veréis que a la izquierda Hay un coche En alto de la montaña Que es el que han disparado Vale Zapadores Si ven algún tipo de mina O IED Nos lo notifican Mina Tenemos mina Vale Confirman minas En el frente Seguimos Zapadores Te diría Información Actualización De donde se encuentra Está abatido el artillero Está en rumbo 160 Está en el margen izquierdo Está en nuestras Diez y media Once Vale Lo verás en la montaña De color rojo Destaca bastante Luego Ahora lo verás Dentro de nada Parece medio de la sombra Corto Vale Tenemos mina No se puede desactivar Manera de proceder La detonamos Disparando Afirmativo Necesito que dejen La carretera limpia No puede venir El siguiente convoy Y explotar con esa mira Si no la podemos desactivar Las detonamos Bajamos del vehículo Y mantenemos en cobertura Están despejando La zona de minas A toda la malla Sectores cubiertos Están despejando minas Y estamos en peligro Suki el motor Están detonando Las minas Porque no se pueden desactivar Vale Como son una amenaza Prefiero detonarlas Van a detonarlas Seguimos la marcha Continúen Nosotros mantenemos En posición Vale Avise de las detonaciones Cuando se vayan a producir Recibido a zapadores En 5 detonación Detonación En 5 Ya van 3 Ya van 3 Ya van 3 Recibido Es el avión civil ¿No? De antes Sospecho que informa De enemigo Esa detonación No ha llegado todavía Mira, mira, mira Como nos está franqueando Cambia de rumbo Capitán La CERN Nos sigue casi Desde el principio Desde el día Que hay que investigar Después Lo sé, lo sé Pero solo podré contactar Con mando aéreo Para que vean Donde aterriza Y investiguen a la persona Tengo toda la sospecha De que nos están De que nos están dando datos Lo sé Zapadores para camello En principio Zona de minas despejada En todas las unidades Iniciamos la marcha Recojan a sus hombres En avance Sombra Tenemos unas piedras Aquí a la izquierda Que se ve bastante bien La llanura Tómelas Y contrólenme el sector Preparados para desembarcar Zapadores Se va a acercar A la edificación Que es el objeto De nuestro transporte De agua Y Sombra Se va a ir a las piedras Que tenéis ahora mismo A la izquierda Nosotros desembarcaremos Y cubriremos La parte de la derecha Cubriéndonos Con los vehículos Proceder Estoy ahora mismo solo ¿Vale? Que Suki Se ha ausentado un momento Vigilamos el llano Y las casas de lo lejos ¿De acuerdo? Alcano, Rufo El problema es que Os embarcaría En mi vehículo Para que me dieseis agua Pero no Alguien viene He oído disparos Señores He oído un tiro Los civiles están armados Mucho cuidado con los civiles Están armados Han sacado pistolas ¿Están disparando A nuestras tropas? No lo puedo confirmar Negativo de zapadores Vale, parece que los civiles Han sacado armas Pero no se están disparando a ellos Alcano, Rufo Andando hacia la Casa de Amarilla Para dar apoyo Los civiles No les disparéis Están en principio En apoyo a nosotros Tener cuidado Porque parece ser Que viene alguna unidad Informo Necesitamos el abastecimiento De agua Mando a mis dos hombres Y voy a enviar Ahora mismo el camión Lo conduciéndolo yo Para entrar Y empezar el abastecimiento Copio de zapadores Zona despejada Pero he oído algún disparo O sea que tened cuidado Sombras invitadas Dos salidos Llegando por el norte A Casa de Amarilla Nos acercamos al punto De arrastramiento Recibido A postura Vale Vigilarme el sector Con nosotros Unidades Centro con el vehículo Tenemos contactos ¿Dónde? Desde el norte Dos civiles Disparando Abatidos Pero si eran civiles No son enemigos Nos han abierto fuego Vale Recibido Al parecer al norte Han abierto fuego O civiles Contra unidades amigas Interrogo Mantenemos posición En Casa Amarilla Si afirmativo Así me cubrís Tengo a los otros Hombres avanzados Y yo voy buscando Donde narices Tengo que ponerme Copio Tengo que ponerme Tengo que ponerme Camión enganchado y dando suministro. Mantenga el sector cubierto. Camello, camello de sombra. Adelante, sombra. Para el siguiente avance, en la siguiente población hay contactos que me parecen rebeldes mezclados con civiles. Va a ser una situación bastante difícil. Recibido, tomo nota. En la población que vamos a tener que ir a la siguiente, al parecer están viendo unidades civiles y unidades rebeldes mezcladas. O sea, que puede haber un poco de conflicto en determinar quiénes son amigos y enemigos. Vale, o sea, que al tanto. Helicóptero, no sabemos si es salida. Confirmo, helicóptero, desde rumbo 225. 700 metros, bearing 240. Visto, visto, visto. Parece de los nuestros, capitán. Parece aliado, parece de los nuestros. Enemigo, enemigo, cuidado, tenéis que batirlos si baja infantería. ¿Recibido al cano, Rufo? Recibido, es aliado, ¿no? Creo que no, creo que no. ¿Es enemigo? No, abro fuego. Confirmo, enemigo. Fuego, permitido el fuego. Fuego a disjección, fuego a disjección. Helicóptero ha recibido. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Recibido, genial. Me ha soltado tropa, ¿no? Negativo. Negativo. Avioneta en la zona. Avioneta, chicos. La tenéis encima, ahora os pasará por encima y la veréis. Mantener sectores cubiertos y esperamos. ¿Y eso qué es? Ah, vale, que viene un vehículo nuestro. Tendrían que haberme informado que ha entrado un vehículo oficiales. El vehículo civil es acercándose por rumbo 2, 40. Dos, uno naranja y otro azul. Vehículos civiles en 2, 40. Se acercan dos vehículos. Cuidado, que no entren en el recinto si no es seguro, ¿eh? A todas las unidades. Si hacéis un movimiento de vehículos, avisarnos. Muy lejanos. Dos, veintidós, tango. Cuidado, desamadores. He acercado a los vehículos. Sí, pero acuérdate de informarme. Entra en vehículo nuestro, ya está. Vehículo se sale de la carretera y viene a toda leche. Viene un vehículo a nuestra posición. Cuidado, ¿eh? Si ves que es una posible amenaza, puedes percibir fuego. Pero si no, ¿tienes claro o no? Aún no puedo confirmar. Dos, trece, vehículo aproximándose a nuestra posición. Lo sabemos, desconocemos si es una amenaza. Pero no puedo confirmarlo. No lo veo. ¿Dónde está exactamente? Actualmente rumbo 204, 300 metros. Desde mi posición. Recibido. Se sigue aproximándome la otra para la casa. Está bastante perrechado, capitán. Pero no puedo confirmar si es un rebelde. O es un fanático de un militar o... No me han confirmado si es un rebelde. Pero no me gustaría que fuese un coche bomba. O sea que prevenidos para abrir fuego. Recibido. Lleva uniforme. Fuego a discreción. Doy orden de fuego. Lleva uniforme militar. ¿Qué tal? Sin visual. Alternativo, pero es con nuestros colores, ¿eh? No puedo asegurar de qué bando es. Yo sí. Yo sí, yo sí, yo sí que lo veo. Lo tengo mismo. Sí, lo tienes en visual. Lleva uniforme. Fuego, fuego. A la furgoneta no, señores. No sé quién es esa pesada que está disparando a la furgoneta sin tenerlo verificado. Le voy a pinchar a la rueda. ¿Vale? Le he pinchado una rueda. A ver qué pasa. Va a bajar. Ha batido. Ha batido el conductor. Recibido. Conductor ha batido. Vehículo azul acercándose. El mismo... Vale, viene desde la casa del fondo... ...un hombre... ...está lejísimo. No sé si lo estáis viendo. ¿Dónde van las trazadoras de la pesada? Sí, visual. Y hay alguno más, ¿eh? Desde la... En la casa a la derecha, en la carretera. Cartel Rufo. Rufo exacto. Dos veinte. Cuatro o cinco hombres. Visto. Vistos cuatro o cinco hombres. ¿Los veis, Rufo? Visto. Estáis arriba y yo no tengo tiro casi. Hacen más vistos. Creo que están a batidos. ¿Cómo va? ¿Los veis? Actualmente no. Vale, el vehículo sigue en movimiento. No sé dónde está, pero yo no lo veo yo. Señores, ¿pero no tenéis verificado si ese vehículo naranja es enemigo? Están disparando un vehículo y no lo hemos visto. Señores, solamente si son enemigos, ¿eh? No abrí fuego contra ese vehículo naranja. No está claro que sea enemigo. Ya, pero eso no quiere decir que sea un enemigo. Si va armado, no os lo dudéis. Tienes un herido detrás tuyo, Alcano. Es Rufo. Vale. Ha eliminado el del conductor. Ha bajado y va armado. ¿Vale? Nos tenemos que ir, señores. ¿Cómo está la zona? El otro no lo había batido, ¿eh? No sé quién quedan en el coche. Solo había batido uno que se ha bajado. Es una furgoneta camuflada. Lo estamos, eh... Oh, repeliendo. Vale, pues vigilar esa entrada ahora mismo. Recedido. Corriendo sector. Zapadores, inicia, avance. Nos vamos... Voy a empezar a movilizar a los zapadores. Copiado de zapadores. Vale. Vaya... Tenemos una zona minada antes de llegar a la población. Por eso los mando. Vamos a tomar el convoy. Sí, dime. Nuestro camión queda lejos. Y vamos a reclamar el convoy. Pido salir ya, ¿no? Gracias, camión. Ok. Proceda. Cojones. Se ha bajado del coche amarillo. Fuego, fuego. Vamos, vamos a ver. Zapadores mantiene, ¿no? Mis hombres están abatiendo a alguien que se ha bajado del coche amarillo. Mantenga un momento. Mantenga, zapadores. Puede ser peligrosa. No, no pasáis. Confiado, mantenemos. Me ha avisado. Más amenazas aparte de los de la entrada, ¿eh? No están... No están leyendo. Zapadores, hay amenazas en la puerta. Copiado, apoyamos. ¿Rosmo status? ¿Qué hostia? Me van a nadar a mí, tío. Sí, ya lo estoy viendo. Y no me han dado de milagro, tío. Muy cerca a vuestra, camello. Recibido, pero cuidado con esas granadas. Por Dios. En la puta entrada, ¿vale? Granada. Matido, camello. Lo tenían dos metros. No tengo visual de la zona, tío. ¿Quién ha tirado humo? Por Dios. Vale. Nos tenemos que mover, señores. Esto no es un paseo. Tenemos que dar los suministros y largarnos. Nos movemos. Zapadores. Zapadores. Uy, joder. ¿Qué ha sido eso? Nos disparan, señores. Rumbo 1-8-0. Muy lejos. Marcan a guardar oposición. Estamos abajo. Tengo dos tangos en 1-8-0 en lo bajo del valle. Están demasiado lejos para mi capacidad de fuego. Sopras, acercará el vehículo de directa guardia al complejo. Tengo dos. Necesitando. Tengo dos. No está en avance, en la piedra grande que hay en la colina, a la izquierda. 1, 7, 5 y avanzando hacia la izquierda. ¡Mierda! Recargando. Vale, abatido. Abatido, señores, nos movemos. Zapadores, vámonos. Alcano, al camión. Lo tenéis localizado, ¿no? Creo que es el que se queda en la carretera. Saco el de agua. Zapadores, avancen. Necesito que vaya avanzando para encontrarse con la zona de posibles minas. Voy a ir con el camión del agua. Recibido. Lleguen a la cabecera de la población y esperen a Sombra, que también quiero que llegue a la cabecera. Van a tener que entrar los dos equipos a limpiar. ¿Vale? Copiado. Recibido. Me adelanto un poquito y bajamos. Vale, yo voy a bajar de bien el vehículo. Zapadores, ¿quién va a ir con ustedes? ¿El rastro de camello o...? Sombra, sombra. Sombra adelante. Sombra adelante. Procedo a Sombra. Vale, he recibido. Inicien la entrada para limpiar por el sector izquierda Zapadores y por el sector derecha la unidad de Sombra. ¿Vale? Envío a mis dos hombres a cabecera. Entramos a pie. Rufo, Alcano, os vais a afirmativo a pie. Van a limpiar el pueblo. Van despacio. Vais vosotros dos hasta la cabecera del pueblo para darles protección a las primeras casas con el vehículo. Lo dejáis ahí y os fortificáis. ¿De acuerdo? Recibido. Tenéis que ir viendo cómo ellos entran y en la calle principal controlando los sectores. Yo tardo tres minutos. Acerco el camión a la entrada del pueblo. ¿Alguna novedad? Negativo. Avanzando sin novedad. Reli-up. 9. Form on me. 8. Fall back. 10. 3. Reli-up. 5. 2. 1. Los apoyos, apoyo y paro el salto. 10. 10. Es un civil armado Recibido Voy a entrar con el agua Alcano, Rufo, necesito que me acompañéis con el camión Vamos a entrar ¿Vale? Quiero que vayáis detrás mío Voy con el camión del agua ¿Vamos en camión o vamos andando detrás? Andando Voy a seguir andando Recibido, estamos abajo en la entrada Donde hay un garaje Suministro de agua entrando en el pueblo Uno a cada lado de la carretera Rufo A la derecha Vamos para adelante Están todos adelante en el punto de suministro Cuidado con los civiles, que no vayan a sacar un arma en cualquier momento y nos disparen Tenemos fuego de la derecha Zapadores ha abatido a tres hombres dentro de una casa Estamos acabando de limpiar Ok, perímetro en el sector Perímetro en el sector y casas limpias Eran hostiles, ¿no? Afirmativo Vale, perímetro, mantener aquí Y cubrir la retaguardia Alcano y Rufo Copy De 150 Vale, abajo y cubriendo Este civil armado muerto en la posición Sí, nos ha abierto fuego y lo hemos abatido Vale, este civil ha abierto fuego contra los aliados Hay un civil muerto, dos civiles muertos Procedo de recoger el armamento Bueno, son guerrilleros Vale Mantenemos Y a ver qué pasa Estos no han abierto fuego Conseguiremos información después, Capitán No Me indican que no han abierto fuego estos civiles, Bob A ver, voy a consultar A consultar, me han dicho que les han abierto fuego y los han abatido En la otra unidad dice que les han disparado por la espalda Nosotros hemos visto que les han disparado por la espalda Jefe, a mí me han salido tres de la Casa Blanca Sí, pero de esa casa Hablamos de estos Sí, sí, les he disparado Y las balas que hayan pasado a través de los tangos le pueden haber dado Balas perdidas Pero a... Pues no sé Quiero un informe al respecto, luego, Bob Cotedo Con este arma se lo cargo a alguno A veces Explosión, reta guardia Me han disparado dos civiles 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 Estoy herido Voy para allá No puedo cubrir Tengo otro delante No puedo cubrir Curándome He tenido que abatir a tres civiles Y otro se lo ha abatido un compañero Me han disparado Han sacado pistolas Y nos están atacando Todos los perímetros cubiertos Dos seis cero, creo Cuidado Estoy bien Cubriendo el sector Con cuidado Lo veo, tío Alcano caído Alcano Estoy herido ¿Dónde estás? A la entrada del camino hacia la plaza Tengo un hombre herido En la entrada Alcano está herido Otro coche rojo De los dos coches rojos Es de la izquierda Según mires Vale Tengo ahí hombres Más c Occursos Más c힘os Más c Cook Tento Tento Secret Vale, cuidado. Hay un herido en humo verde. Cuidado, ¿eh? Humo verde herido. Humo verde un herido nuestro. Me han herido. No los veo, señores. Están entre los arbustos y me están acribillando. La Casa Azul. Dirección a la Casa Azul. Alcano, estoy en el coche rojo de la plaza. Estoy herido. Estoy operativo. Voy por allá. Uno ha batido. Entre los arbustos en la Casa Azul. Casa Azul, tangos. Capaderes avanzando. Cuidado, Rufo, ¿eh? Está plagado de tangas en la zona de la Casa Azul. Cuidado. Capaderes flanqueando por la derecha. Fuego de cobertura, señores. Fuego de cobertura. Fuego de cobertura. ¡Fuego de cobertura! Me acerco con cuidado. Alto fuego, señores. A ver, si no tenéis claro un objetivo, alto fuego. No veo a nadie, tío. Pero ahí detrás se he batido a un par, ¿eh? Rumbo 1-6-0. Muchos disparos. Dar cobertura por esa zona. Hombre, he caído. Hombre, he caído. Cuidado. No vayas solo, nunca, ¿eh? Gracias, compañero. Ahí tenemos uno muerto. Pero hay otro aquí abajo, ¿eh? No lo veo. Tiene que estar en el bosque. ¿Rufos? Bien, bien. Listo, pero no va a hacer. Copiaste tres. Rufo, status. Bienvenido, bienvenido. Recibido, te veo, oye. Dos abatidos. Tres. Tres abatidos. Hay más. Tres tangos abatidos delante de mí. Creo que hay otro más. Me encuentro en un amarillo. Estoy contigo. Vale, vamos a regruparnos a la zona de... Enemigos acercándose por Noreco. Noreco, enemigos acercándose. Novenvereco acercándose. O sea, nos vamos ahí encima. Númeraros, señores. No, no, no. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Vale, a todas las unidades. ¿Hay posibilidades de repregarnos para salir de aquí? Afirmativo. Avísenme cuando esté limpio. Enemigo lanzador, viniendo de los tres treinta. Abatido. Sombra, listos para replegar. Vale, nos vamos por... Joder. El mismo rumbo que abatido el tres treinta. Enemies, fire. Men, 100 metros. Front. Eliminado. No tiene sentido que nos quedemos aquí. Enemies, fire. Buena, esa muy buena. La han matado a uno. Está adelante, pero no lo veo. Listo. Tango eliminado. La matado, bueno. Está al lado. El lanzador, sí. Está muy cerca. Empezamos a repregarnos. Zapadores, tome retorne por la carretera central. Solo Zapadores por ahora. No tiene. No tiene. No tiene. No tiene. Primero Zapadores. Zapadores se va. Mantenemos. Y nos iremos en nada. Suki, te encargarás del camión. El resto iremos a pie por el medio del pueblo. Roger, a la orden me montó. Hay que volver hacia atrás, ¿vale? Zapadores, ¿se está saliendo de la zona? Afirmativo. Vamos en dirección a los vehículos. Venga, adelante. Cuando lleguen los vehículos, haga un perímetro. Recibido. Médico, hay un civil herido. Atiéndalo. Camiseta azul. Entré. El mismo. Vale, por favor, circulen de aquí. No tengo... Me he quedado sin... Vale. Nos movemos. Civil, perfecto. Vol, 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 vol. Salimos con el camión y ustedes detrás. Sombra. Vale. Al camión, Suki. Alcano, Rufu. Nos vamos. Sí, bien. Por la carretera. El camión nos seguirá en movimiento y nosotros a pie hasta que lleguemos a nuestros camiones. Vale. Sombra detrás del camión de agua. Intente salir ya. Sombra ya está moviendo. Recibido. Vamos a bajar y hacemos perímetro. Vamos a comunicar por 50. Estamos llegando igualmente. Bob, dale la vuelta a los vehículos y prepárate para iniciar la marcha. ¿Vas a dar la vuelta ya? Ya están dados a vuelta, sí. Ok, pues llegamos con el camión de agua y daremos la vuelta a nuestro. Alcano, Rufo, a nuestro camión. Preparados para iniciar la marcha. No embarquéis hasta que os dé la orden. El camión, el camión, señores. El camión. Cuidado con los civiles. Zapadores, si de inicio no estaréis la marcha, vayan despacio para darnos espacio aquí. Recibido en marcha. ¿Encabezamos? ¿Sí? Sí. Ahí estoy. ¿Encabeza? 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 Vale. Cuando embarquen en el camión y nos vamos, Sombra. Embarcamos, señores, empezaros a mover. No me dejas subir. A lo mejor es porque ha abatido algún civil, Suki. ¿A mí intenta subir tú primero? Ahora sí, pero veremos. ¿Listo? Vámonos. Nos vamos. Es que han empezado a sacar pistolas, todos los civiles ahí en medio, que hay que tener huevos. Tira, tira, tira. Sí, sí, sí. Sí. Han empezado a sacar pistolas. Algunos nos disparan a nosotros, otros se disparan entre ellos. O sea, no sabías quién iba a un bando y otro bando, tío. Fue tocado. ¿Frente? Tira, tira, sí. Primera y izquierda. ¿Frente, no? Sí, sí. De hecho, es todo recto. Está costando... En cada sitio tenemos un conflicto armado, ¿eh? Un tema del agua, tío. Sí, sí. Y están muriendo muchos civiles en el fuego cruzado, tío. Menos más que lo que traemos es agua, ¿sabes? Sí, sí. Como... Pero va a estar siendo ni armamento, ni nada de eso. Dino, no me imagino yo. Ya, pero saben que no estamos tan protegidos y aprovechan el momento. Aquí no como queda, ¿no? Sí, vamos a bajar. Bajamos y mantenemos. Rápido, son los rumores, capitán. Abadones, baby, fuego contra una mina. Proceda. Mina... Explosión de mina. Bajamos y cubrimos. Nos están disparando desde el pueblo. Son los zapadores, son los zapadores. Súbete, rutias. Hay tres minas ahí delante, ¿eh? Tres minas en línea. ¿Me oís? Zapadores son tres minas, ¿eh? Las tenemos a fuego, a tiro. Capitán, informo. Juntos a los civiles, jean de armería. Jean de armería, junto a los civiles. Recibido. Procedemos a poner una carga. No estallan con disparos. Pues deberían, ¿eh? Vale, van a poner una carga. Van a poner una carga, que nadie abre el fuego. Se acerca camión cisterna, ¿eh? Cuidado. Lo he visto, vigilarlo por si acaso. Va a haber que pararlo por las minas. Si el ingeniero no apura. Que se dé prisa el ingeniero. Viene un camión. Lima, acércate. Viene un camión. Listos. Inicia la detonación. Vale, dime. ¿Dónde...? Tres minas detonadas. Donde está la gasolinera, yo es que no tengo prismático. Hay un par de tíos que parece que hacen patrulla. No sé si pueden estar armados. A las puertas, donde está el coche amarillo, la gasolinera. El camión que viene es civil. Lo sabemos, vale. Camión civil, cuidado, lo sabía. Nos ha quitado. No son armados, no están armados. Es que hay un par de ellos que parecen que hacen una patrulla. Por eso me da... No, eso el civil es muy bien. Es que quedan aún más, mirad. Vale. En principio no, ¿eh? ¿Dónde está la gasolinera? Donde los veo hacia un patrón. Localizado en la plaza de la iglesia, a gendarmería. Policía, gendarmes, armados. ¿Vale? Tener cuidado de no abatirlos. No queremos un conflicto. Derecho del vehículo en llamas. Derecha del vehículo en llamas. Venga. Baja, Suki. Espérate a que suba. Vale. Camello, dos hombres marcarán la mina para que no la pisen. Recibido. Dos hombres marcarán la mina para no pisarla. Venga. Siento que desde aquí rompo ya, ¿no? Eh, sí. Vienen dos hombres a marcarla, pero bueno, nosotros estamos fuera. No la veo. No, yo tampoco la veo. Me imagino que ya de aquí fuera peligro, ¿no? Sí. Nos abren fuego desde la población. Abren fuego a los de avanzadilla. Recibido. La gendarmería está disparando contra alguien, pero son aliados. No abrimos el fuego, estamos observando. No están abriendo fuego los aliados, están observando a ver a quién disparar. Recibido, recibido. Sí, vamos a proteger aquí el camión en este primer edificio. Ok. Bueno, no protege mucho, pero algo es. Eh, Alcano, estamos protegiendo el camión del agua. Mantenemos aquí nuestros camiones. Venga, avance, flanco izquierdo. Al parecer hay fuego del flanco izquierdo. Sombra avanzando, flanco izquierdo. Unidades enemigas a la izquierda, acercándose a la calle principal. Enemigos a la izquierda. Han pasado por delante de esa pica marrón que hay a la izquierda. Míralo. Sí, ahí están. No, es que pasan tan rápido que ni los puedo dar. Uno fuera. En la franco izquierda de la carretera principal hay dos tangos. Dos abatidos y dos en pie. En la retaguardia tengo un movimiento de un civil. Me decías. Repite, sombra. Confirmaban los disparos de la retaguardia y nos estaban atacando. Somos nosotros. Cinco abatidos a la izquierda de la carretera. No sé si hay más. Hay que entrar y limpiar el sector y asegurarlo. El suministro está a la derecha en la iglesia. Hay otro tango que se ha salido corriendo. Recebido, sombra entrando, flanco izquierdo. Posiblemente tango perdido a la izquierda. Cuidado. Suki, por detrás venía un civil. Hay que echarle un vistazo de vez en cuando. Ok. Alcano y Rufo, vigilar el frente desde aquí arriba. Vale, recibido. Detrás de la iglesia casi asegurada. Esto es una carnicería. Vale, recibido. Igualmente aportaremos el agua como se nos ha ordenado. Al parecer hay una carnicería en la iglesia. Pero tenemos la obligación de llevar el agua. Hay muchos niños y mujeres que la van a necesitar. Rufo derecha a la carretera. Prevenido, avanzando, armas en alto, despacio. Y voy a decirle a Suki que entre con el camión. Venga. Iniciamos aproximación del camión de agua. Vale, Suki. Camión y despacio. Vale, señores. Rufo y Alcano. Casa roja de la Plaza Mayor. Vale. Os mantendréis en esa esquina, donde está la picapa azul. Ese será nuestro punto de encuentro. Dos, copy. Si hace falta, os subís arriba y echéis un vistazo. La limpiáis de paso. Informen de situación, ¿cómo está la plaza? Despejada, por parte de la sombra. Zapadores. Sí, de zapadores. Zona despejada. Vale, aproximamos. Aligeramos un poco. Parece ser que me informan que está despejado. Vamos. Mantengan vigilados a todos los civiles. No vayan a sacar armas. Apropiado. Vale, esta es la casa roja. Os quedáis por aquí e investigáis la casa que está despejada. Entramos a la iglesia. Tío rojo. Vale. Perímetros, señores. Buscar coberturas. Y, sobre todo, el equipo de zapadores, el frente, si puede ser. ¿Vale? Y el equipo de sombra que cubra lo que sería el sector izquierdo, sector sur. Copiado. Zapadores oeste-norte. Hay tres gendarmes aquí muertos, tres policías. Casa roja asegurada. Recibido de sombra. Sombra cubriendo todo su oeste y su oeste. Si llegan todos los retrocognitos, el equipo de la zona 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 de la zona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Informa a toda la malla que tengo dos hombres adelantados en zona oeste. A 20 metros. Recibido Hay dos hombres adelantados a 20 metros de la unidad De sombra Cuidado Recibido Vale, los civiles parece que están cooperando Y no están dando ningún problema, ¿vale? Ojito con ellos Fuego, 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 deserrumpo, sur Fuego desde el sur, fuego desde el sur, desconozco a quién Al parecer hay tangos en la zona del sur, en las casas que están a lo lejos Se están acercando al fuego Mantener posición y a coberto Necesitáis apoyo De negativo Ha salido descansado y es fácil Blanco es fácil Copiado Vale, no descuidéis los sectores Ellos ya están cubriendo el sur No miremos todos hacia el mismo sitio No es un minuto No es un minuto Lo que se hagan Es decir, voy a llevar a casa No es un minuto No es un minuto No es un minuto No es un minuto Rumbo Norte, Rumbo Norte, Rumbo Norte enemigos, un tanto Mantenemos el sector por ahora hasta que tengamos el sector asegurado, mantenemos hasta que creamos que está asegurado Tengo a tangos en el norte a tres, disparándoles, uno menos, dos menos Han tirado humo, está detrás de la iglesia, justamente entre las casas, debe haber más pero yo no los veo Allí en el humo blanco he abatido a dos, pero están disparando... ¡Mira, hay otro en el árbol! Ha abatido Vale, yo ese no lo veo, yo he abatido una a la derecha y el del descristo no lo veo ¿Me cruzo? Sí, sí, cruzo, cruzo Veo uno de los abatidos y otro es el que debe haber abatido dos Sí, 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 los tengo, los he abatido a tres ahí Hemos abatido a tres tangos detrás, y hay uno, viene otro Me ha herido, me ha herido uno, pero estoy bien, estoy de pie Nédico, en la iglesia, en la iglesia, agrúpate en la puerta de la iglesia Aquí estoy Estamos aquí los dos levemente tocados Envío a las unidades de zapadores y sombra para que recojan sus camiones ¿Has recibido? Sombra Recibido camello, pero he visto tangos con lanzadores, tangos con lanzadores Vale, pues espera ¿Quién está aquí dentro del muro? Tengo tangos localizados en 320, 320 Vale, estoy contigo Tangos en 320 a partir de la iglesia, detrás de la casa azul Están ahí detrás, no los veo porque los veo entre los pasarelas Envío a la iglesia, detrás de la casa Under fire Bolton, 75 metros, front Tango abatido en 6-0 6-0 Tengo un tango en 6-0, señores Lo he abatido, ¿vale? Pero hay movimiento por la zona, cuidado Moveros por la zona unos metros Pero mantener más o menos cerca de la casa Capodores invierno norte Recibido Los zapadores se están moviéndose al norte para limpiarlo Vale, pueden proceder a traer los vehículos Creo que la zona está más tranquila ya Vale, ahora sí que les he mandado otra vez a por los vehículos Tienen que venir a la plaza de la iglesia Alcano, a por el camión Traerlo para aquí Vete con el rufo Rapidito Probando las botas estas nuevas que no han dado, ¿sabes? Agarran, agarran bien Zapadores, pueden iniciar marcha Quiero que vayan hacia la primera zona minada que tenemos cerca del sector Y empiece a detectar posibles minas A todas las unidades A todas las unidades Necesito que nos movamos Eh... Nada más, ya nos movemos Nos movemos Necesito salir de aquí Operativo Que están limpiando ya la zona de minas Sí, pero aparte hemos escuchado, creo Alguna canción de mal, ¿eh? Han graneado a Zapador Desconozco el estado de Zapador Recibido Zapador es verde Zapador es verde Estamos comprobando la zona Hemos recibido disparos Han recibido fuego el Zapador ¿Podemos avanzar? ¿Podemos salir de aquí? Negativo, nos abren fuego Abajo y protección a Zapador delante Vamos a darles apoyo Joder, que mal voy de munición, tío Zapador, ¿cómo va? Tenemos dos heridos Estoy tirando humo Es de la una Cuidado que hay amigos a la una, ¿eh? Arriba, la montaña No los de abajo Los de abajo son amigos Ahí a la derecha tenemos unos muritos Para cubrir, ¿no? Sí, abriéndonos a la derecha Sube, sube un poco, Suki Que así les damos protección De franqueo Paso detrás No veo a nadie Han bajado Están más adelante Están más adelante Más abajo Vamos a las piedras Dirección a la carretera ¿Y sigue estando? Sí, sí, mira En cuanto a asombro has visto En cuanto a asombro has visto Es que esta tumba ahí con la hierba y está hacía el de aquí Parece limpio Parece limpio, hay que volver a los vehículos Hay que volver a los vehículos y volver el camino ¿Vamos por carretera? ¿Vámonos por carretera? Vámonos, sí Vámonos a la carretera A los coches Me están pasando por al lado Joder Este es al lado de Perotere, oigo Hola, hola ¿El qué? Aquí, te veo, te veo Aquí Vámonos ¿Qué ha pasado? Aquí hay un herido Ah, ok, ok Venga, atrás Gracias Hay gente viniendo hacia mí Hay que reagrupar el convoy y continúan, señores Tenemos mina en medio de la carretera Pues explosión Explosión de mina, tener cuidado en la carretera Que nadie se acerque a la carretera Nos abren fuego Nos abren fuego por el flanco izquierdo Fuego por la izquierda Están intentando abatir una mina y les están disparando por la izquierda y no sabemos quién ¿Pueden detonar esa mina y largarnos de aquí? Acerca al camión de agua, Suki Y Alcano, acerca al otro camión A la cola del convoy Gracias, bien Nos podemos ir Afirmativo Suki, tienes que bajar y subir Ya Pues nos vamos, señores Cuanto antes nos vayamos, mejor No paramos Vamos hasta el siguiente punto de minas Deprisa, que nos disparan Sí Nos disparan, vámonos Además, nuestro ha cambiado, ¿eh? Sí, es que les encanta dispararme a mí Estamos bajo fuego, aceleren, por favor Claro, ahí no se pueden quedar, va a matar un tío Nos están disparando Conductor abatido Vale, conductor abatido, abajo Arriba a la derecha A la una ¿Lo tienes? Rumbo, uno, 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 uno A tus doce, pero te a tus doce arriba Sí, lo sé, pero no lo veo Camillo, tiene un hombre herido No lo veo, señores Veo, he visto las trazadoras Si solo era uno Que hay dos cuerpos, ¿eh? Sí, informo que la malla es que está rotida Han matado a uno Han matado a uno Así que nos vamos Han matado a uno, o sea que debe ser el que han matado Venga, vamos Hay varios para ver, vaya Sí, estos son los de antes Vámonos Hay otro, hay otro Pero es de la izquierda El de antes de la izquierda Que no lo he localizado Vale, tenemos mina en el lado derecho de la carretera Y no la podemos destruir Vale, pasaremos por la izquierda Está en el lado izquierdo Por lo que veo Y otra Veo dos minas Una en la derecha y otra en la izquierda Vale, eviten la carretera por la derecha Evitaremos la carretera por la derecha Vale, los ingenieros de Camillo y Sombra Salimos de la carretera por la derecha Pero vámonos de aquí Que nos están abriendo fuego Sí, vuelvo primero Vámonos Arriba Nos vamos, señores Nos vamos Salir de la carretera por la derecha Porque hay dos minas en medio de la carretera Hay dos minas en medio de la carretera Derecha e izquierda Hay que salir de la carretera Sal, sal, sal de la carretera Que está aquí delante Está muy cerca Quieren comprobar si la desactivan Tenemos que irnos, Sombra Nos vamos Por si acaso Que este camión es bastante valioso En esta misión Y a partir de aquí siguen explorando A partir del cruce Hay minas Vale, ves despacio Alto, alto, alto Tengo una mina delante Tengo una mina justo delante mío A la derecha de la carretera Justo delante del agua Vete a la izquierda ¿Ves la mina? Sí, vale La veo En el centro del carril derecho Exacto Vale Centro carril derecho Mina Hay una mina En el centro del carril derecho Bueno, pues menos mal Que la has visto tú Vámonos Vámonos de aquí Si no era nuestra No, menos mal Que la he visto Hostia, es que vamos directo Yo voy mirando Las manchitas negras Los puntitos y todo No, no la había visto Vale, acelerando un poco ya Parece que hemos salido De la zona de peligro Pero ahora viene otra, ¿eh? Ahí han bajado Vale, párate en el muro Aquí a la derecha Alcano Nos paramos en el muro A la derecha Están en zona de minas Zapadores Limpie la zona de minas El resto mantenemos Menos sombra Que se va a la casa De su izquierda Recibida, sombra pasando Se abre el fuego Reciben fuego delante O sea que mucho cuidado Vamos a ver si podemos subir De alguna manera A esta casa No se puede, ¿no? ¿Algún ingeniero De las otras escuadras Lleva cargas? Suki, ven aquí ¿De fin aquí? Alguien lleva A la casa ¿Alguien lleva cargas? Sombra Lleva una carga Carga concentrada en el camión Return to formation Si, ven para... A ver, ¿quién eres tú? Además, mi ingeniero dispone de cargar Ponte en la pared En la pared Si es posible Nos la podéis pasar Para acabar con estas vidas Mírame a mí Mírame a mí Y quieto Baja el arma Dos al arma, dos al arma Tienes que bajar el arma Ah, vale, para C o qué Vale Que suba otro Informen de la casa azul cuando la tengan limpiada ¿Dónde? En la casa que os he dicho Están recibiendo El resfuego desde allí Tenemos un hombre herido en la enfrente ¿Dónde está el resfuego? Recaven el fuego En el campo vinícola Avance flanco izquierdo Avance flanco izquierdo En las viñas Están dentro de las viñas Recibido ¿Están dentro? En la posición ¿Dónde están nuestros hombres? Afirmativo Los veo En el campo vinícola Los veo Si los tenéis caros Sí, evidentemente Están las viñas de la izquierda A la altura de nuestros hombres ¿Vale? Han abatido dos que salían Pero están dentro Tres, fallback Étiles, fallback Étiles, fallback Tres, fallback Tres, fallback Tres, rally up Pedumble Tres, return to formation Under fire Tres, return to formation Les estoy tirando algunas granadas de apoyo, pero no veo a nadie Raleigh up, 4, rally up, 3, rally up, 8, rally up 2, fall back ¿Cómo van los zapadores, señores? Es que están en una zona muy boscosa que no podemos dar mucha cobertura Estoy levantando nombre y estamos abatiendo algunos que tenemos aquí en la frente Recibido, he dado un poco de apoyo yo con lo que serían las granadas, pero no veo nada, os está dando más apoyo, sombra Recibido, ¿cómo va el tema de las minas? Estamos colocando cargas y quedará una que ahora veremos qué hacemos Recibido, al parecer no pueden detonar todas, pero no tienen suficientes cargas y una la marcarán Vale, y ahora os avisaré cuando tenga datos Si necesitan carga, yo tengo 4, ligera Eh, a ver, tengo cargas, uno de mis hombres tiene cargas Si en algún momento es posible, mi abaterrador necesitaría munición Estamos todos igual, no tengo munición Recibido, de nuevo Copiado Hay que darse prisa con esa última mina Tenemos que llegar al último pueblo Venga Vamos señores, vamos embarcando Falta una mina que van a poner a uno en la carga Al final Vale ¿Te has hecho daño o qué? Sí, no le he pillado el truco al final Lo he conseguido hacer antes, pero ya no A veces justo Llego tiempo utilizando la EME, nunca jamás había utilizado de bajarme, no lo desconocía Pues, pues si no, sí que te haces daño a veces Sí, sí, pero justo me extraña, me digo, ¿cómo no darán para bajarse algo? Ya, es que es exactamente lo mismo Suki, estás volviendo, ¿no? Voy a embarcar Yo estoy esperando que tú embarques para el orden de entrada Dentro A todas las unidades, nos movemos, nos vamos, nos vamos Al último punto de reabastecimiento de agua Copiado, zona despejada Es una población densamente poblada, tengan mucho cuidado Entra, llegaremos hasta la puerta, la boca de la población con los vehículos, allí nos desplegaremos Empezamos la población Vale, Zapadores, Mantini 180, mira, 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 no lo había visto, yo no lo había visto Vale, busque la cobertura un poquito más cerca, alguna edificación Aquí, ¿no? Por ejemplo Voy a entrar bastante para dejar el oriente hacia afuera Vale, este es el único vehículo, vale Zapadores, adentro Sombra, adentro por la derecha Zapadores, por la izquierda Vamos, nosotros bajamos y vamos a entrar también Tenemos hombres armados al frente, a las 12 Los veo, pero ese es un gendarme Ese es un gendarme, es un policía Gendarmería, gendarmería, vaya En la plaza de la iglesia es donde está el punto de abastecimiento de agua ¿Vale? A la izquierda de la carretera principal Cuidado con ese vehículo de combustible que puede ser un vehículo trampa Hay un hombre al lado del vehículo echado con arma Apagó el camión ¿El de la carretera, quieres decir? Sí, apagó Afirmo Es un policía, se ve claramente Y el que tenéis en el patio a la izquierda, al lado de la cosechadora, también es un policía Fuego Te disparan al camión Dispara a retaguardia Nos disparan al camión Nos han disparado desde al frente, no sabemos dónde Han disparado a uno de nuestros camiones Un gendarme, parece que sospecho del camión Esconder bien el camión, camello Recibido No es el camión, es a Suki Suki, te están disparando a ti O sea, que el conflicto está contigo Era el gendarme que te disparaba a ti ¿Has oído? Pues yo en esta isla me he portado bien Yo todavía aquí ni he traficado ni nada Ah, estás cerido, te ha dado al final Sí, sí, estoy debajo del camión justo Ya, 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 ya está contigo Alcano Pero es que creía que te he visto bajar Rufo y Alcano Os vais a acercar andando Nosotros llevaremos el vehículo No sé qué hacer con Suki, la verdad Me preocupa que lleve el vehículo Ir andando Y quiero que cojáis ¿Veis dónde está el gendarme? Es la primera, la segunda calle Ahí os quedáis en la esquina ¿Vale? Estaréis en medio de todo el meollo Y luego entráis en la plaza Ir hasta la plaza directamente Que es donde llevaremos el camión La plaza de la iglesia ¿Vale? En el otro lado, justamente en el otro lado de la iglesia Podéis moveros, adelante Dezapadores Zona despejada Recibido Vamos a entrar con el camión de agua en breve Yo no veo que te dispare Y de acción ni siquiera Y he estado más adelante Vamos a intentarlo Venga, el camión Vamos ya Yo creo que ha venido de por allí Pero no se oe Camión entrando A toda la malla Mi ingeniero ha detectado un explosivo En un quad Caja Caja de madera Detectado explosivo En un quad ¿Dónde está ubicado? A 10 metros De toda la zona de reportaje He hablado de camiones Recibido ¿Podemos sacarlo de ahí? Hay una bomba en un quad Al lado de la zona de reportaje Hay una bomba en un quad ¿Qué podemos hacer, señores? ¿Se puede desactivar? Darme opciones Comprobando Acercate al espacio Con ayuda de zapadores Vale, acelera un poco Vamos hasta la boca calle Pero no entraremos Comenzándonos con los civiles Armados Recibido Acordaros Un quad en la plaza central Con una bomba Hasta al lado de una casa de madera Recibido Apartar el quad Nos disparan ¿O le dispara el gendarme? Eh, sí Me quito, me quito Me quito, me quito Intento ¿Qué hago? Nada, déjalo, déjalo No dispare Estamos saliendo de en medio Bajo Vale, lo voy a llevar yo Mantente aquí quieto Ya que hay civiles armados Que no son hostiles, ¿verdad? Afirmativo Pero al parecer Disparan a uno de nuestros compañeros Suki, ten cuidado Porque te van a disparar Sí, sí Me están buscando Lo veo, lo veo Si no tengo más remedio Si me pone delante Un par de metros Tendré que abrir fuego, ¿vale? Si me abre fuego El quad está apartado Sí, pero es que está lleno de policías Por todos lados Afirmativo El quad lo hemos sacado de la zona Vale, distribuyan sus hombres Entro con el agua Distribuyanlos Para que no estén todos Engrupados Por si hay alguna granada Confiado Venga, todos Me buscan, me buscan Calle a calle, ¿eh? Me están buscando aquí alrededor Lima y Casa Blanca Vale, sectores vigilados Señores, alerta, ¿eh? Que esto se puede poner caliente En cualquier momento Nunca me has dicho Disparos desde 145 El quad ha explotado El quad ha explotado Muy buena, señores Muy bien visto lo del quad Ok, soy perro Ok, soy perro Abatidos los tres Están abatidos los tres Vale, estoy en la casa Ok, al parecer hay mucho movimiento por la zona No os oigo muy bien Tener mucho cuidado Y estoy en la casa justo delante de la iglesia En la Casa Blanca Vean muchas unidades por en medio Tener mucho cuidado, señores Tengo uno puesto aquí Ya tiro granada Puesto, tiro granada Ok, cuidadito Porque hay muchos amigos por la zona Está en medio Pero no se muere Viene aquí, viene aquí Está cargando Está justo aquí al otro lado de la valla Tener mucho cuidado, señores La calle que sale sur Whisky Recibido Calle sur Whisky de la iglesia Afirmativo Recibido Recibido Por el norte Por el norte viene uno Pegado a la izquierda De la calle principal Está detrás de la Casa Amarilla Más o menos Calculo que está detrás de la Casa Amarilla Calculo que está detrás de la Casa Amarilla Para limpiar la zona Señores, mantenemos unos minutos Limpiaremos la zona Y cuando veamos que está más o menos seguro Nos intentaremos largar de aquí A la base Jefe, al final de cruce Rumbo 100 En 4 o 5 Rumbo 100 4 o 5 contactos Mierda, ya solo me queda humo Me cago en... Yo solo tengo humo también Del 203 Capitán, creo que casi todos están abatidos Confirman por lo menos 3 Ok, perfecto Pero hay más movimiento al norte Vale, por el norte parece ser que hay movimiento Al tanto Hemos abatido por el este a 3 o 4 unidades Pero no sabemos si vienen más Los rumores H вариантos ¿Quiéns? El fer Vale, perfecto Todas las zonas se están disparando, o sea que hay bastante movimiento Todas las balas me quedaron, vamos a sentarse, creo que me quedaron dos balitas